Hoy voy a dejar que te marches, si lo prefieres me marcho yo. Piensas lo mismo que calles, que distanciar no será mejor. Y aprenderé a jugar con otros cuerpos. Catálogos de carne sin tus huesos. Y cuando mires el reloj y detengas el tiempo, me harás una señal, sabré que es el momento. Te vendré a buscar, te vendré a buscar, para volver a empezar. De cero. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y no estará de más, perdonarnos, dejar las armas al sol, y pisar la luna en los charcos. Desnudarnos en el ascensor, en el guión no habrá escenas de celos. De cero. Serán las nuevas temporadas, hoy no hay de los nuestros. Y cuando entremos al plató, a tu casa de atrezo, me harás una señal, sabré que es el momento. Te vendré a buscar, te vendré a buscar, te vendré a buscar, para volver a empezar. De cero. Solamente el tiempo, el tiempo lo dirá, rafagas de viento, golpeando en el cristal, de cada recuerdo, de todo lo que hicimos mal. Que importa eso, que importa eso, que importa eso ya, que importa eso ya. Si te vendré a buscar, te vendré a buscar, para volver a empezar. Y fai... 이라도 te vendré a buscar, te vendré a buscar y te vendré a buscar, evadrante mi alma. Es fácil. Oh, 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 oh Gracias.